Y esto se lo dedicamos a todas las amistades en los Estados Unidos, en especial para mi gente en California. Y esto se lo dedicamos a todas las amistades en los Estados Unidos. Y esto se lo dedicamos a todas las amistades en los Estados Unidos. Y esto se lo dedicamos a todas las amistades en los Estados Unidos. Y esto se lo dedicamos a todas las amistades en los Estados Unidos. Y esto se lo dedicamos a todas las amistades en los Estados Unidos.